Déjenme en estos momentos enlazarme con el senador con licencia por el estado de Puebla de Morena, Alejandro Armenta, quien encabezará también, encabeza ya la defensa de la cuarta transformación en aquel estado y a quien le agradezco mucho que nos tome esta comunicación que se enlace para hablar de los pendientes en el Senado, quien fuera también presidente de la mesa directiva del Senado de la República y a quien aprecio, aprecio mucho que se enlace con nosotros. Alejandro Armenta, te mando un abrazo. ¿Cómo le va? Vicente, muchas gracias a ti, a tu audiencia de Sin Censura. Te envío un abrazo, nuestro respeto para ustedes y me da mucho gusto poder dialogar con tu audiencia. En esta etapa, el día de ayer, me separé de la responsabilidad como senador. Estoy como senador con licencia y obviamente la radiografía electoral para tu audiencia. Hay que diferenciarla porque el primero de marzo empiezan las campañas federales, federales, mañana, 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 las campañas federales son candidatos, candidata a presidenta, en este caso, nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum empieza la campaña. Estaremos con ella en el Zócalo. También las campañas a senadoras, senadores de todo el país y las campañas a candidatas, candidatos a diputados. Hay 300 distritos en México, 16 en Puebla y ellas, ellos empezarán campaña. Nosotros que tenemos una participación estatal, la ley electoral define la campaña de 60 días. En el caso federal es de 90 días. En el caso local, estos 60 días empiezan el día 31 de marzo. Hasta el día 31 de marzo podremos llamar a la participación democrática en las urnas. Por ahora, lo que podemos hacer es trabajar en organización, en colaboración con nuestros candidatos, nuestra candidata a la presidencia de la República y las y los candidatos al Senado y las y los candidatos a diputados. Ese es el estatus que tenemos, Vicente, pero muy contentos, muy emocionados. Qué bueno, qué bueno que hace esas acotaciones para la audiencia de Sin Censura, porque dirán, uy, está cuidando Alejandro Armenta, no le va a preguntar de cierta.